A esa teoría fáctica que va a presentar el Ministerio Público con los elementos de prueba que ellos entienden que apoyan su teoría. Esta mañana los detenidos fueron visitados por muy pocos parientes en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Félix Portes es abogado del Coronel Rafael Núñez de Asa, ex miembro del Cuerpo de Ayudantes Militares. Mira, el problema es que el Ministerio Público, distinguido amigo, ni ha dejado orden de arresto, ni orden judicial. Y el acta de allanamiento al Ministerio Público tampoco le dejó el acta de allanamiento. Imagino que el Ministerio Público va a presentar el acta de allanamiento para identificar qué objetos o bienes incautaron en la solicitud de medida de coerción. El general Adams Cáceres Silvestre, ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, fue apresado el sábado último en 27 allanamientos simultáneos realizados por el Ministerio Público en la llamada Operación Coral. También fueron detenidos la pastora Rosy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, y el teniente coronel Raúl Girón, permanecen en la cárcel provisional de este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en Gascoe. Lo que el Ministerio Público dice que nuestro representado hizo, eso nosotros tenemos interés de conocerlo, él también tiene interés de conocerlo, para nosotros socializarlo, y entonces preparar la defensa técnica y la defensa material. Además de corrupción, están acusados de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, coalición de funcionarios y asociación de malhechores. La operación coral es dirigida por Wilson Camacho, director de la PEPCA, y Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución de la Procuraduría General de la República.